¡Ey! ¡Como todo! ¡Llevo! ¡Llevo! ¡Ahora sí! ¡Llevo! ¿Qué haces? Que alguna vez es una noche que me lleve ¿A dónde? Tras tu noche Que me aguayamos un rato Ay, yo le te amo Dime qué haces Y solo como digo Salvo es el amor ¿Qué haces? Que se encontre un camino y te va a vivir Que toda la noche dormida Que te voy a arrastrarme Tu ser me va a arrastrarme Y me quedaste bien Tu hermanito y yo no me gana confiaré Yo no soy una nueva Yo no voy a robármelo Y yo no voy a vestir en sus carnes Que mandarte los besos Yo no soy una nueva Yo no voy a robármelo Y yo no voy a devorármelo No voy a despreocuparte Yo no voy a robármelo Y 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 yo no voy a robármelo Que te lleno y me va a vivir Todas las noches dormidos Me pides avanzar bien Tienes un pelo acariciarte Dime que haces que eres tú el camino Y yo no te voy a confiarle Con eso yo la loca, no Yo voy a arrojárselo Yo no voy a vestir a tus manos Llamar de los besos Yo no soy una luna, no Yo no voy a arrojárselo Con el desmenso Y la mamá no voy a devorarte No te preocupes Yo no voy a arrojárselo No voy a arrojárselo Yo no voy a arrojárselo Yo no voy a arrojárselo Ok, estamos complaciendo el instante Que va a conocer Gracias.